No, no, ¿qué es eso? Vendrá Auberg, también está Polar. Va a pasar Polar. El tiro libre al arco, gol. Gol. Divinacional. Sobre el minuto 41. Este segundo tiempo llega la goleada. Le pega en el tiro libre Edson Auer. No sé si es el jugador que te ha puesto del compromiso. Pero abarca el tercero. Esto ya es goleada. Gol, apuesta total para ganar. Hay que creer, le pega, es cierto. Mucha complicidad de Gambetta. Gol, avivinacional a Bois. 3 a 0. Pone Gambetta solamente dos hombres en la barrera pensando que le van a centrar. Y Auberg le pega el balón de manera directa. Creo que tenían la idea de que Polar iba a centrar. Le pega a Auberg. Yo estoy con Jorge. A mí me parece que pudo hacer más el portero Gambetta. Desviar ese remate de Auberg. Le rompe la mano. Cumplicidad por la altura, la velocidad de pelota. Creo que al final lo mató al portero Gambetta. Y es goleada. Le incrementó la goleada binacional. Le va la mano a Gambetta. Le rompe la mano ese remate. Y casi, casi nos pasa, Jorge. Lo que nos pasó el fin de semana pasado. Usted me dijo, ¿cuál es el jugador de partido? Yo le iba a decir a Auberg. Y mire, ahí va a meter gol. El otro día le dije, cuesta. Y terminó marcando.